Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, hay que comenzar por esa última palabra, incertidumbre. Esa es la clave del juego en este momento. ¿Quién puede, en el área económica, tomar decisiones en un ambiente de tal incertidumbre como estamos viviendo en este momento? Eso, para los inversionistas, es un elemento muy importante. Saber para dónde se están moviendo las cosas para saber si tienen la oportunidad de invertir o no. Pero en un país donde todos los días, en la mañana, cuando amanecemos, pueden sorprendernos con cualquier cosa. Es muy difícil planificar. Y para el sector industrial en particular, que son inversiones de largo plazo, eso es terriblemente negativo. Porque no puedes manejar una industria que no tenga certidumbre de dónde te estás moviendo, cuáles son las reglas del juego y cómo se van a comportar a ellas en el largo plazo, qué es en el periodo de tiempo en el cual tú estás invirtiendo. Las conversaciones con el sector privado de la economía sencillamente fenecieron, no se han reanudado. En este momento, como tales, no. Siempre hay un nivel de conversación. Porque, por supuesto, las empresas siguen teniendo problemas y siguen planteando sus dificultades frente a los organismos y a los funcionarios del gobierno a quien les toca atenderlos. De la misma manera, muchas cámaras o asociaciones hacen lo mismo. Pero con la formalidad que supuestamente tenían esas conversaciones o esas conferencias de paz. Que a nuestro juicio, y vuelvo yo reiteradamente a repetir, nunca fueron un diálogo, sino que fueron unas conferencias de paz, muy bien tituladas por el gobierno, conferencias de paz. Eso no fue un diálogo. Nosotros suponemos que en esas conferencias de paz, donde hicimos las presentaciones de todas las dificultades y las propuestas de solución, el gobierno tomó nota y se supone que nos va a responder. ¿Pero cuándo les va a responder? Ese es uno de los elementos de la incertidumbre. Lo que pasa, Eduardo, porque los venezolanos sentimos el problema con el abastecimiento nacional, que no solamente es alimentario, sino el abastecimiento en general de insumos. La escasez se registra, las proyecciones no son las mejores, el perfil inflacionario es perverso, es terrible lo que algunos están visualizando. Claro, y la industria vive exactamente igual, porque la industria es un consumidor igual que, por supuesto, en otra escala, pero igual que no somos nosotros en el mercado. Pues la industria tiene que salir a comprar materias primas, tiene que salir a comprar repuestos y tiene que salir a comprar diferentes materiales que necesita para el proceso de producción. De tal manera que a la industria le golpea exactamente los mismos problemas multiplicados. De tal forma que si tú vives en ese ambiente que no sabes lo que va a ocurrir, no puedes tomar decisiones porque no tienes elementos para que puedas ejecutar lo más importante, que es que nos dejen trabajar para cumplir con nuestra función, que es suministrar bienes a los consumidores, que es en definitiva para lo cual nosotros estamos. Nosotros en la industria, nuestro objetivo final es el consumidor. Y en este momento el gobierno, a través de no permitirnos tomar decisiones, dada su incapacidad o, digamos, falta de análisis y de disponibilidad por parte del gobierno de tomar las decisiones en términos económicos, en el área económica, está coartando nuestra capacidad de poder suministrar bienes. Ahora, parece haber consenso alrededor del tema de que el modelo económico tiene que cambiar. ¿Cómo está? Estamos condenados, así lo dicen quienes conocen de la materia, y las mismas investigaciones de opinión pública en la percepción básica de la sociedad indica que el modelo se agotó. Este modelo no tiene vigencia, no tiene posibilidad. Ahora, por razones políticas no se modifica el modelo, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, este... ¿Tienen contradicciones internas dentro de la propia estructura del poder, dentro de la propia estructura del gobierno, sobre cuál modelo ir? Entonces, les da miedo como decir, bueno, voy a flexibilizar, voy a abrirme, hacer un modelo mucho más elástico y no se iré en este modelo estatista absurdo que no nos va a llevar en un lago. Sí, el modelo, tal y como tú estás diciendo y mencionando en este momento, ha demostrado lo que es. Una alta inflación y una escasez importante. Eso es lo que el modelo ha mostrado a lo largo de todo este tiempo. Y deterioro, evidente, el salario. Y en términos de bienestar de la población, el modelo no funciona. El modelo hay que revisarlo profundamente. Y no es la idea que en algunas oportunidades algunos funcionarios del gobierno han dicho, no, es que en las conferencias de paz hemos resuelto algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas que ha resuelto? Que un trámite que duraba 60 días ahora dura 45 o que tal o cual cosa. Esos son elementos cosméticos. Lo que hay que revisar profundamente es el modelo. Y el modelo necesita un elemento muy importante. Y el elemento que está gravitando y donde el gobierno, por razones, supongo, ideológicas, no toma la decisión, es que la economía y el desarrollo económico se basa fundamentalmente en una relación de igualdad entre el gobierno y el sector privado. Pero si el sector privado ha reducido su presencia en el escenario económico nacional, está siendo seriamente más castigado desde hace muchos años, ¿qué posibilidad tiene de nuevo de reinsertarse? Para eso hay que hacer mucho más flexible el modelo. Pero si no hace flexible el modelo, el sector privado no va a poder participar. Por supuesto, por eso digo que... ¿Y sin sector privado no va a avanzar la economía? Nosotros desde el sector privado no vamos a resolver el problema, pero el gobierno por sí solo tampoco lo va a resolver. O sea, es necesario que haya... La chequera petrolera no va para todo. Y la chequera va a ir agotándose en el tiempo, dadas las circunstancias en las cuales el mercado mundial de petróleo se está moviendo, el mercado mundial de energía se está moviendo, la tendencia en el mediano plazo, ni siquiera hay analistas que están previendo que en el término de un par de décadas el mercado petrolero haya cambiado su estructura totalmente. O sea, tú tienes una autosuficiencia de los Estados Unidos en materia energética, Venezuela está enfocándose al Asia por los costos crecientes de transporte, hay una pérdida de importancia en el crecimiento en los mercados asiáticos, hay una sustitución de los combustibles fósiles, etc. Todo eso va a tener una contribución a que ese mercado se mueva y Venezuela, si sigue dependiendo de ese mercado, pues las posibilidades a futuro, si no desarrollan una alternativa, no son nada halagadoras. Eso es lo que nosotros estamos diciendo. En Venezuela es necesario que haya un cambio del modelo, que se apalanque en el sector privado, en términos generales, pero en el caso particular de nosotros, en la industria para crear una industria importante que dé empleo, que produzca crecimiento y bienestar y que sea un sustituto en el mediano y en el largo plazo del petróleo como actividad. Pero hay indicios de que el sector privado, o seguimos iguales, es decir, el sector privado no se siente utilizado coyuntural o momentáneamente en este recorrido de los últimos meses, porque al final de cuentas no ha cambiado nada el escenario cuando los llamaron y el escenario presente. No, este, sería, uno se acostumbra a engrosar la piel y a no dejarse reguñar tan fácilmente. Nosotros tenemos un objetivo y el objetivo, como dije anteriormente, es cumplir con los consumidores en Venezuela. Si ese es nuestro objetivo, nosotros haremos todo lo que sea necesario para cumplir con él. Si tenemos, si debemos ir a sentarnos con el diablo, vamos a sentarnos con el diablo. Decía alguien, muy importante, que fue el primer ministro chino, el presidente chino, decir, no nos importa el color del gato, lo importante es que cace ratones. Ahora, en este caso tendría que haber mayores muestras, mayor claridad de parte del gobierno, en decir, sector privado lo necesitamos, bajo las reglas establecidas por nosotros, que somos el poder, somos el Estado, necesitamos que el sector privado se incorpore y participe en tales o cuales términos, pero si no hay definición ni siquiera en eso. Ese es el problema, que mientras no haya definición, eso es lo que estamos pidiendo, que no definan cualquiera que sea la definición y nosotros veremos si nos podemos insertar o no podemos insertar en esa propuesta que el gobierno haga. Pero en el sector industrial... Pero mientras tanto la economía se está erosionando de una manera... Pero fíjate que en el sector industrial, el sector industrial produce más, tiene más importancia en el Producto Interno Bruto que el petróleo, la industria manufacturera. Y en este momento, fíjate la importancia que el gobierno le da a la manufactura, que el ministro de Industria tiene un trabajo compartido. O sea, no es tan importante. La industria no es tan importante. Sin embargo, es el mayor contribuyente del PIB del país. Pues eso te da una muestra de la indefinición que existe dentro del gobierno acerca de cómo ve y cómo trata al sector privado que tiene y la importancia que tiene para el desarrollo del país. No estoy hablando para el crecimiento económico, estoy hablando para el desarrollo. Porque nosotros no hablamos en términos de crecimiento, sino en términos de desarrollo. Por la contribución y la socialización que tiene el trabajo en la industria. Bueno, ya valiendo.